Sigue Favar, Simón Opez, Blue, Undefeated, llegan a la gran cantidad. Introducción! Crack, ¿de cuántos va a ser? 3 de 5. Ahora sí es 3 de 5. Primero que gane 3, quedan ganado. Y si el equipo de Hans y Saúl, de Hans y Saúl necesitan desetear el bracket. Ah, vienen de Lucers. Si, vienen de Lucers. Y Saúl, empieza con los combos, haciendo presión, haciendo Hans. Están muy cañón, pero se puede. A Q con viento. Hans igual. Hans sigue con el escenario. Ohhhh, a su compañero. That voice. Pues solo iba a reunir a su compañero, en mi no está muy bien. Casi llega a la gran vaina con el pinche amigo. Ese amigo de Crack, que nos mata a interesar en el mundo. Down smash, de Hike. Perdón de recovery, no llega. Raúl entrando. Uff. También es un power smash. Y... Muy difícil de que llegue. Está empatado. Sí, está un poco... Even. Revenge. Ooooooh, Hans. Saúl! Trata de cerrar el Stock! Lo cierra! ¿Cuestionable? ¿Sí? Muy cuestionable Ok, aquí, Akú? Akú? Hola Hello? ¿Hola? ¡Oh! ¡Smash! Si, si MANGAMES Big Rains Oh, grave Criminal para los combos A ver con el recovery A ver con el recovery Muy bien ¿Siguen parejas? A pesar de que se ha vuelto a este porcentaje Saúl, se ha vuelto a este enemigo Lo matan Sigue vivo Sigue vivo Muy difícil Sigue Hanz contra Axel Se trae un imposible No tiene casi un buen detalle Puede ser pero está muy complicado Le está haciendo al Axel Lo agarra Muy bien Nair para entrar Trashtack lo saca de nuevo Backer No le hagas la calidad a la orilla Bueno Yo pensé que iba a ser un Spike Le dieron flashbacks de pie Tiene que ganar El... 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 El cuarto de abajo La puntita ... El... ... El... ... No, no, no. Tienen que ganar. Pero no es imposible. No, te voy a ocupar. A la otra. No sabes dónde está. Si veniste en la dieta, ¿no? No mames, va todo derecho a las dos puertas de fondo. King Battle. King D. ¡No! Tiene una marcha. Ah, no se cambió para ver si le da mejores resultados. No, no. Muy amerito. Ay, perdonando de cabeza. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. ¿Has vencido? ¿Has vencido? ¡Qué hermoso te casco! ¡Muy bien! ¡Se come en el Power Smash! ¡Muy bien! Tiene que tener cuidado y hasta un porcentaje de almuerzo Cualquier cosita, no viene de parte de abajo. Cuidado de su compañero. Pueden llevarse al Chrome y poder tener problemas de ganar. A pesar de que le quedan dos vidas, tiene muy bajo porcentaje. Tiene que casarse, ¿va? Sí, sí. Tiene daño aquí. ¡Míralo! ¡Está pasando! ¡Oh! ¡Él le falló! ¡No, no, no! ¡No, no, solo queda aquí! ¡Fuck him! ¡Fuck him! ¡Fuck him, el stock! Me ha quedado en sus vidas, todo el vida A Hans Ok, Nerf Lo tiene muy difícil pero lo puede hacer Ok Presiona el stock Tiene que tener cuidado con esos rambles Que tanto le puede tirar a Hans Lo peor de todo es que se permite Lo peor de Hans A ver A ver que no hay espacio Conectando Pero Esa cosa se mata Se anda lo cazando A distancia Ok ¡Uuuuh! ¡Pum vacasa! Ok No es imposible Se puede ser posible pero... Ok, bueno spot touch Tiene que jugar también con su jugo Que esté demasiado bajo Y jugando muy paciente Espacio Un shield ¡Pum vaca! ¡Oh! ¡Qué cobro! El reto no lo mata con un choju No hace mucho Tiene rage y tiene muy poquito... Bueno tiene 100 pero tenemos Un shield ¡Uuuah! 1 se lo come, lo presiona el escudo, muy bien Ya está Muy bien Si, también este chico un puto hecho Va 1-1 No nos faltan 5 Un saludo para ese tal Mr. Prime 2 Te generas con un saludo Preguntan que para cuando Tornado de Dark Souls Ah cabrón de Tornado de Fortnite Tornado de Fortnite Cuando el pvp de Minecraft De Minecraft No, cuando el Tornado de Requestion Se puede Los Tornados de Dark Souls quedan suspendidos hasta nuevo aviso De Fortnite, hasta que todos tengan computadora gaming con un valor mínimo de 40 mil pesos Ya jala ¿Puedes entrar más? ¿Puedes entrar? ¿Puedes entrar? ¿El? Fernando contra Fernando No, no, no No, no, no En el Minecraft, en el Minecraft si somos todos bien tryhards Asход He ganado cañas desde la Desde la primera versión ¿Ha? fad se me ha mandado que realmente me pareció. Pega un poquito más fuerte el turnero pues más enfermos es más rápido ya menos bueno el breto pega más fuerte ese rom se fue no quieren cazar a hans pero creo que sigue vamos a jugar ya, que horror eso que de ahí oh cuatro cuerpos no tiene todavía más terrorista vamos a estar ahí no 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 ¿Puedes decir más? Me da un chico más... No, 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 no. ¡Oh! Pod smash. A los drones que te da una vida. Me da un nivel desventaja, pero no por mucho. Saúl me tiene presión ahí. ¡Wow! ¡Powlesmash! Seguimos a aquel. Estaban bastante parejos. ¡Saúl! 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 ¡Se sacrifica para que... ¡No! ¡Qué buen 3! ¡Qué buen 3! Pudo haber sido un buen sacrificio Fue un gran sacrificio Tiene fe en su compañero en poder llevarse Por lo veo tú, ¿no? Chorio tiene una cara Ok, a ver los combos Ok, grab ¡Uuuh! ¡Holtmash! Ok, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Nuestro espacio Ok ¡Muy bien! No puede conectar a los perios ¡Uy! ¡Holt! ¡Dance! ¡Lo hemos leído! No es el... Tiene fuerte eso, creo Sí, ¿no? ¡Ah, que verdad! ¡Ah, aquí está! ¡Pero! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Qué pasó! ¡Uuuuh! Convió este compañero y... ¡Uuuuh! ¡Dos subimos a favor del equipo amarillo! ¡Que ganen una! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Una match más y le reseta el bracket 2. 2. 2 son 2. ¿Pero va a 2 o 1? Están muy bien. Esos, güeyes, vienen del... Ah, se me olvidó. Bueno, me retracto. Una más y el equipo amarillo se lleva a la dispara. ¡Vamos! ¡Tranquenquense, pin! Dinirí, sin battle. Tercer, tercer, cuarto juego ya. Que tipo de Akugana ya es el ganador. 50.000, vivo. 50.000, vivo. A vos, vos. Para entrar. Para entrar. Ahora, Bolívar. ¿Qué? 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 Conter. El escudo. Muy bien. Cancela. Back F. Cierra el stock de saúl. Power Smash. No, es un permata. No, es un permata. F. IIII… Jajaja. F. 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 pero si llegue le llega jugando el spotbox a llevar esa bull pero ya no llega pero si lleva estamos en probablemente match stock la vida esperar al final no quiero y el señor está haciendo ok estamos a ver voy a usar como un proyecto oh 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 ok uuuh ciencia todo puede pasar esta complicado pero si no es importante uuuuh ok dejarlo en la esquina si quiere estar en medio es donde no quiere estar es en medio y esta en medio oh los combos pero Alcanzas en lo imposible por vivir ¿Será? Ganador de dobles el equipo amarillo Tenemos por fin ganador Y ahora arrancaremos